Estamos manejando en el Beaverton Hillsdale Highway de Portland Oregon hacia Beaverton y estamos viendo que el camino está muy peligroso, hay una mujer ahí parada no sé qué está haciendo, está esperando el autobús, bueno voy a pasar junto a ella es un señor gordo, como ven el camino está muy peligroso los carros muy despacio siguen su camino, yo ni se diga, vengo en segunda pero aquí vengo, ojalá y todo salga bien estamos en el Beaverton Hillsdale de Portland para Beaverton, el correo como siempre realizando un buen trabajo un poco, un poco, un poco